Ella es Macarena, aparentemente una mujer muy normal. Tan solo tiene un pequeño problemita. Yo tengo un problema mortal. Yo me voy a... Usted simple y llanamente es una hipocondríaca. Una hipocondríaca. Sí, es hipocondríaca. ¿Cómo? Sí. La hipocondríaca, gran estreno, está el lunes 12 de mayo a las 6 de la tarde.